¡Doctor! ¿Cómo van las cosas? ¿Mal? Mal, si es que tienes una diadema, pareces como Britney Spears, pero claro, enfocas el micrófono no a la boca, sino a la mente, que es de donde te sale todo a ti, ¿no? Sí, pero la mente no habla. Es que estaba viendo el programa tan embobado que se me olvidó que había quitado el micrófono. ¡Es magnífico este programa, quieras que no, doctor! ¿Están interesantes? Sí, bueno, interesante va a ser lo tuyo, porque ¿quieres despedir el año, caro? Yo ya he acostumbrado a las excentricidades del querido doctor Loy, pero dice, bueno, para despedir el año quiero hablaros de un conde ruso y anarquista, Kropotkin. Digo, ¿pero qué tiene que ver esto con las aves, doctor? ¿Qué me estás contando? Pues tiene mucho que ver, porque este hombre, yo creo que debido a la importancia política que tuvo en el movimiento anarquista, pasó desapercibido como científico que era. Y él era un intelectual de su época y tal, y hizo una incursión en Siberia, en una Siberia antigua casi por colonizar, que estudió como geógrafo y como científico, y como un hombre con una mente muy abierta, pues también observó mucho la naturaleza. Y en 1907 publicó un libro que se titula El apoyo mutuo, que tengo aquí en una edición antigua, pero se ha reeditado varias veces, es un libro muy interesante, que además está bastante de moda porque hay algunos grupos también sociales y políticos que están reivindicando esto del apoyo mutuo como algo importante en la vida social, pero en realidad él lo que hace es una fundamentación biológica de la importancia del apoyo mutuo para la evolución. En el libro recoge todos los ejemplos que había en ese momento, en 1907, de distintos animales en los que se ve que se ayudan miembros de la misma especie, e incluso algunas veces de distintas especies, y hace un recorrido por toda la zoología, desde invertebrados hasta hablar de los humanos en sus distintos grupos, salvajes, bárbaros, la ciudad medieval y el mundo moderno. Interesantísimo, doctor, porque vamos, realmente, en el mundo en el que vivimos, muchas veces yo he visto argumentar desde un pretendido cientificismo, bueno, pues la competitividad como valor para el progreso social, es lo que se conoce como darwinismo social, etcétera, es decir, que de la competencia es como surge la evolución, pero lo que tú me estás planteando es que la ayuda, la cooperación, también pueden ser fuente de progreso y de evolución, desde un punto de vista científico, ¿no? Es la tesis. Exacto, es la tesis de Kropotkin y, además, lo grave del asunto es que no es una ocurrencia de este, vamos a decir, peculiar personaje histórico, es que es verdad, y además el darwinismo social no emana de la teoría de la evolución de Darwin, es una interpretación que no hace ningún bien. Interesada, ¿no? Totalmente, es una transposición de cierto aspecto de la teoría de Darwin, como si fuera la verdad absoluta de la biología y transportada directamente a la teoría social, y llamarlo darwinismo, insisto, que eso le hace mucho daño a Darwin, porque Darwin también reconocía, como señala Kropotkin en su libro, que la cooperación aparece a veces, y pone algunos ejemplos en su libro de la teoría de la evolución, del mismo modo que reconocía, por ejemplo, la importancia del comportamiento en el proceso evolutivo, la importancia que ha ido quedando en segundo plano a medida que fue ganando peso la teoría sintética de la evolución o lo que se denominó el neodarwinismo, que es estrictamente geneticismo y reduccionismo fisiológico, y que ya hablamos alguna vez en Pasearinos que no es así, que hay algunos ejemplos, pero en el caso concreto de las aves, él le dedica gran parte de uno de los capítulos a ejemplos que hay de cooperación en las aves, y se ve... Cooperación frente a competencia o, al menos, como otro factor que, desde luego, nos ha hecho llegar hasta aquí como especie. Hemos estado viendo también, según te escuchábamos con, yo diría que con arrobamiento, por lo menos en mi caso, dos especies de las que nos querías hablar y que Kropotkin también habla de ellas en su libro, como son el milano negro, hemos visto ahí unas imágenes del gran Nacho Vega en el balse de tacones y también de, aquí lo estamos viendo, y también unos gorriones grabados en el extranjero por, bueno, por otra de nuestras colaboradoras más habituales. ¿Qué cuenta de estas especies, Nacho? Pues lo que... Él viene a fundamentar esa idea acerca de la visión de la evolución como una competencia atroz entre individuos de la misma especie por sobrevivir. Si eso fuera así, ¿cómo entendemos que cuando un gorrión descubre una fuente de alimento se ponga a pillar escandalosamente y generalmente a poco tiempo lleguen otros muchos gorriones? La única interpretación posible es que está avisando, aquí hay comida, venid todos a comer. Y eso desde el punto de vista individual, de la supervivencia individual, no es eficacia, no es optimización de recursos alimenticios. Sin embargo, es optimización porque otras veces ese que descubrió ese alimento puede beneficiarse del hecho de que otro descubra el alimento y entonces el equipo, el grupo, el colectivo, es mucho más eficaz en la búsqueda de alimentos, sobre todo en un pájaro como este que es muy busca vidas, ¿no? El gorrión que es muy oportunista a la hora de comer, busca los sitios y que además está unido al ser humano. El ser humano le necesita al ser humano para comer porque come las sobras que come el ser humano, pero al mismo tiempo pues tiene que cuidarse de él porque a veces el ser humano puede ser peligroso. Entonces, este tipo de ecología, de nicho ecológico que ocupa, que es parecido a lo mejor al de las ratas o al de las palomas, pues sirve, es muy eficaz la cooperación, el trabajar en equipo. Y en el caso de los halcones, pues de los... Milanos negros, sí. Milanos, pues en el embalse que hay aquí entre Jejón y Oviedo, ¿no? Sí. Que me llevaste a visitar en una ocasión. Ahí hay casi, no sé si permanentemente, pero hay una bandada, una... Una gran colonia de cría. Seguramente estaremos hablando de 40 parejas y no más. Sin embargo, muy a menudo los vemos solos o en pareja por las carreteras o así. Pero ya señala Cropoptin también en su libro que hay muchísimas especies de animales, de aves parecidas, aves rapaces que viven en grandes grupos y que ese vivir en grandes grupos les beneficia a la hora de sobrevivir, buscar alimento, protegerse, muchas veces son atacadas por otros animales y comparten con ellos ciertos aspectos de sus ecosistemas, ¿no? Muchas veces son atacados por grajillas o por cuervos o por pegas, ¿no? Por hurracas. Y ellos, pues el vivir en grupo les beneficia. Y eso no se puede entender intentando, o sea, planteando que la teoría de la evolución de Darwin es la lucha por la sufridencia del más fuerte o del más adaptado. No, porque a veces el colectivo defiende al más débil y lo protege. Y él pone muchísimos ejemplos. Por ejemplo, hay también aves como el arao en el que viven colonias que a veces cuando la pareja que sale a buscar alimento y tal tarda mucho, pues los que están al lado, los vecinos cuidan a la anidada. Estamos viendo también ahora imágenes de Pelícano, que al igual que el Vilaro Negro, tienen estrategias de caza conjunta y cooperativa. Conjunta, cooperativa y compleja, como la de los delfines. Es decir, hacen un corro alrededor de un banco de peces para... unos individuos van por los alrededores cercando al banco de peces, utilizando en el agua golpes, etcétera, para tenerlos cerca. Ellos comen metiendo ese enorme pico y esa bolsa que tienen para recoger muchos y necesitan que estén juntos, claro. Entonces, el trabajo en equipo es muy eficaz para alimentarse, para ellos. Este ejemplo también lo pone Kortochti. Es muy interesante que él pone muchos ejemplos que hoy en día están absolutamente contrastados. Si viene en su época, pues a lo mejor uno de ellos lo dice porque tiene un observador que le cuenta que ha visto esto, que ha visto lo otro, que por otra parte es también el procedimiento de Darwin. Nos dicen aquí que la lucha por la supervivencia es más unidad de Hasley que de Darwin. O sea, defensores de Darwin como tú. Dicen que yo estoy más con Kropotkin y con el apoyo mutuo. Entonces, bueno, amigos, amigas, con esta interesante cita de Kropotkin que nos trae hoy el doctor Lloyd, en definitiva, cuando se nos presente la competitividad o la competencia como un hecho natural que nos ayuda a progresar y en el que ha de basarse la construcción de la sociedad, pues hay otros científicos, otros pensadores como Kropotkin o incluso el propio Darwin que nos recuerdan la importancia del apoyo mutuo y de la cooperación como una herramienta de evolución a nivel de las especies. Yo no sé si con esto, doctor, te parece un buen resumen a tus excesas palabras de hoy, si quieres complementar de alguna manera esta intervención. La idea es que son las dos cosas. O sea, que hay competitividad, no vamos a negarlo. Y en la naturaleza hay mucha crueldad y hay mucha lucha por la supervivencia. Y aunque la idea, el que más la desarrolló Jo Hasley, como dices o como ha dicho alguien que está viéndolo, Kropotkin se refiere a Hasley, el propio libro de Darwin se refiere a la supervivencia de los mejor adaptados en la lucha por la existencia. Tiene un largo título posterior al origen de las especies. Son las dos cosas. Kropotkin no niega la importancia de la lucha, que es verdad, no hay que negarlo. O sea, no se trata de dar una visión idílica de la naturaleza, pero tampoco una visión tan sumamente falsa como es la que emana de esa visión de pura lucha y falta de muchísimas especies, si no la mayoría son especies que viven en grupos, son especies sociales y sin la ayuda de los demás no habrían existido las especies. Como la nuestra, doctor Lloyd, que también es eminentemente una especie social y uno a veces no deja de encontrar cierta alegría en palabras como la tuya porque contrastan con lo que en ocasiones se pretende construir de nuestra sociedad tan alejado de ese apoyo mutuo, de esa cooperación tan necesaria para especies sociales como la nuestra para tirar para adelante y cuando haya que competir, pues obviamente se competirá. Doctor Lloyd, un lujo, un placer, un privilegio haber contado contigo mes a mes en este humilde programa. No te voy a decir que me sigas adentrando en el mundo de la imitación aviar, pero... Pensé que lo ibas a poner en el resumen y lo pusiste en el resumen. Ah, pues como no lo ha puesto en el resumen, no te lo iba a pedir, pero te lo pido. Para despedir el año, doctor, ¿cómo despediría una butarda en 2021? Una butarda no sé, porque yo solo sé hacer un pajarín que es este. ¡Feliz 2022, doctor Lloyd! ¿Contamos contigo para la próxima temporada? Si queréis. Hombre, cómo no. Pues sí. Larga vida. Siempre muy interesante. Gracias, Nacho. Con eso te voy a dar. Venga, gracias a vosotros. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Dios!